Hay una mayor abundancia de dólares en el mercado cambiario durante Semana Santa. La venta del dólar bajó ayer dos colones y para este miércoles el Banco Central tuvo que intervenir con 65 millones de dólares para evitar una reducción mucho mayor. Este monto equivale al 90% de lo negociado. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central aseguraron que los eurobonos que ingresaron el lunes no causarían una mayor apreciación del colón, pero hay una mayor expectativa de agentes económicos. Siguen las ventanillas de los bancos teniendo excedentes de dólares. Es más, los que las personas llegan a depositar que lo que las personas llegan a comprar dólares. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual el tipo de cambio aún sigue bajando de precios. Es un tema más que todo de expectativas. El lunes ingresaron al país los 1.500 millones de dólares. Entonces sí se generó una gran expectativa sobre una posible abundancia de dólares en el mercado, aún considerando que tanto el Ministro de Hacienda como el Banco Central han dicho que en esa primera, esos primeros ingresos no se iban a cambiar a colones. La dinámica del tipo de cambio podría cambiar después de Semana Santa. Ya esperaríamos que para la otra semana el tema de expectativas y el tema de mercado ya esté un poco más ajustado y por lo tanto los cambios que veamos sean cambios posiblemente hacia el alza en el tipo de cambio. Para el exdirector de la Cámara Nacional de Turismo, Barry Roberts, al Banco Central se le pasó la mano con las tasas de interés y los sectores productivos están realizando despidos por la apreciación del colón. La verdad es que tengo mucha preocupación de lo que va a pasar ya a partir de la semana entrante, que ya se baja el turismo, que va a pasar con la cantidad de despidos. Siempre hay algún despido después de temporada alta porque obviamente se contrató más gente para tratar más gente, pero este año va a haber un despido mayor que eso porque ya estamos percibiendo lo que era un incremento permanente en reservas, ya se empezó a disminuir. Este miércoles se negociaron 72 millones de dólares en el mercado cambiario, cerca de 20 millones más de lo que usualmente se negocia.